Pues en este momento me encuentro con bastante frío, son las 7 y media de la mañana y la verdad que el invierno llegó más temprano de lo normal aquí a la ciudad de Santa Fe en el estado de Nuevo México pero ya nos dirigimos hacia el Cars and Coffee, estoy muy emocionado porque hace rato que no vamos a esos shows así que vamos por mi amigo Sergio y vamos a darle Z06 super cargado, este animal corre bien chingón ya lo manejamos aquí en el canal, o sea el gruesor, chécate el gruesor, chécate el gruesor vato estamos aquí en el show de Cars and Coffee mi gente, la verdad que ya dimos un round en todo alrededor pero vamos a dar otro porque a mí siempre me gusta dar un round para enseñar, para yo ver los carros que hay y una vez que ya tengo una idea pues entonces se los voy a enseñar a todos ustedes la verdad que he visto unos automóviles aquí cabrones así que estoy bien emocionado por enseñárselos chéquense esto mi gente, yo sé que muchas personas aquí son fanáticos de Mitsubishi transmisión manual obviamente chéquense el gruesor del escape, casi cubre mi mano, chéquense ese gruesor hace como un año venimos aquí a grabar y habían bastantes GTRs ahorita los vamos a ir a enseñar allá, habían M4s pero el mismo automóvil que vimos la vez pasada del McLaren, aquí está y hay un automóvil a la par del McLaren que les quiero enseñar y un GT350, aquí tenemos el McLaren el 570, allá no sé si ya vieron el automóvil que les quería enseñar pero si chéquense este Shelby, un GT351, yo sabía del 350, no sabía del 351 tenemos otro Shelby, Power by 4 con los asientos Cobra, aquí tenemos varios Corvettes también allá tenemos el que les quiero enseñar, estar rodeado de gente pero ahorita se los vamos a enseñar aquí venimos con el Sergio porque el Sergio anda buscando carro, estamos decidiendo si el GTR, si un Corvette este es el automóvil que les he querido enseñar, el nuevo Corvette C8, yo sé que la cámara no le está dando justicia a este automóvil pero se mira espectacular aquí, este es el primer Corvette a la historia con el motor en la parte de atrás en la parte de atrás en medio y se mira espectacular ya que el ZR1 tiene el motor en frente pero es considerado front mid engine que aunque esté en la parte de enfrente lo hicieron lo más atrás posible pero con el motor aquí en medio se ve que el carro tiene un balance increíble tenemos aquí el Eugustin Gray y este tiene el paquete Z51, lo puedes distinguir por la colita de atrás así que está haciendo 495 caballos de fuerza pero se mira increíble este cabrón también puedes ver que es el Z51 por los escapes y supuestamente por ese exhaust que le pusieron a este Corvette tiene 5 caballos adicionales, o sea se mira espectacular el cabrón aquí tenemos un GT3 RS que también está bonito pero a mi atención este es el que se la está robando el Corvette o sea es un automóvil que está tanto en YouTube, en videos donde está matando a la competencia con simplemente ser el Corvette base con 495 caballos, chequense eso y aquí tenemos el McLaren del que estábamos hablando ahorita ya ha pasado algo de tiempo, ya tengo un poquito más de conocimiento en McLaren ahora sé que este es el 570, se puede distinguir por los escapes que están en la parte de atrás pero hacia un lado, la vez pasada creo que dije que eran 600 LT, el 600 tiene los escapes aquí atrás para arriba ahora ya distingo un poquito más los McLaren que la verdad también está muy bonito sé que no le hace justicia al automóvil aquí en la cámara pero se mira bonito aquí en persona también creo que está llegando allá otro C8 con un color como que vino tinto, un Mustang del 65 pero chequense esto chequense qué bonito, o sea simplemente aquí en persona se ve como un automóvil italiano qué hermoso se ve el cabrón me gustaría ver este con esa colita así se mira espectacular, con esa colita se miraría mejor todavía ¿Es eso un Supra? ojalá y no se esté yendo el cabrón, ojalá apenas se esté llegando allá viene otro Supra carnal ¡Vámonos! Tiene los rines stock, eh y es el turbo, papá este trasero obligado es Aftermarket dándole tributo al Barracuda al Plymouth Barracuda los rines están bonitos, eh, se miran cabrones Dios santo, qué belleza, chequense eso vámonos papá parqueate bro, parqueate el tamaño del escape está enorme ya está saliendo algo el sol, la verdad que están llegando automóviles chingonzotes no me esperaba ver, la mayoría de automóviles que estoy viendo aquí no me los esperaba ver el GT500 dos C8 he visto los C8 en el internet y obviamente sí se miran bonitos pero en persona es otra cosa no creo que haya una cámara en este mundo que le haga justicia a cómo se ven estos automóviles en persona aquí tenemos que apreciar estas dos bellezas el papá y el hijo estos automóviles se miran espectaculares juntos los dos tienen sus historias obviamente este es all wheel drive contra extracción trasera motores eléctricos contra aspiración natural bueno, no aspiración natural pero no tiene motores eléctricos pero aún así este está bastante limpio, bastante clean pero el brío de este, el anaranjado o sea, se mira brutal ya necesitamos que salga algo más del sol que se vayan las nubes para que empiecen a brillar estos automóviles aquí tenemos un RT con el White Body 392 se mira bastante bonito obviamente es uno nuevo el color blanco a mí me encantan los automóviles y el White Body se mira espectacular es la primera vez que veo un Red Eye y se mira bonito el cabrón o sea, se mira el gruesor aquí se puede, puedes notar bien como las 2, 3 pulgadas que le añadieron a cada lado se mira espectacular junto al White Body Charger también los dos me encantan yo creo que iría por el Charger pero este también se mira hermosísimo y obviamente las famosísimas entradas de aire ahí que vienen de los 70's y con el ojito rojo se mira wow un SB papá chingate eso mira 458 me tengo que quitar la máscara para que vean mi reacción no tenía ni idea de que estos automóviles existieran aquí en Nuevo México es que ¿cuántas veces has visto tú un Lamborghini aquí? un Ferrari una vez exactamente no se ven no se ven tan seguido se escucha el escape brutal y eso que no le están acelerando el super veloche de la nada tenemos al 458 chiquense esta belleza con el interior rojo convertible papá quiero que vean mi reacción porque la verdad estoy bastante emocionado ya yo digo que me voy a poner los lentes ya estaba saliendo algo de sol estoy sin palabras nunca había visto tantos automóviles chingones aquí en Nuevo México yo lo he dicho antes aquí casi no hay este tipo de automóviles así que verlos es otro nivel para mí en lo personal dos super bestias aspiración natural 6.5 V12 4.5 V8 dude de la nada el Subaru viene y les pita que se muevan al Lamborghini y al Ferrari chécate eso solo aquí se ve este tipo de contenido tenemos el Lexus V8 LC500 venimos con el plan aquí de venir a la ciudad del Buquerque para buscarle un automóvil porque el Sergio anda buscando un automóvil y venimos aquí a ver Ferraris el Sergio dice que está un poquito fuera de su presupuesto así que vamos a ir a ver algo pues que no está en los 100 mil está en los 90 mil que está un poquito menos lo que en realidad les quería enseñar era el GT500 también es la primera vez que veo uno de estos desde que salió y lo acabas de prender uy papá así está la cosa con el GT500 es un automóvil muy bonito muy poderoso obviamente pero lo único mal es que pues no viene en transmisión estándar si quieres uno manual tienes que irte con el GT350 y pues trae casi 200 creo que más de 200 caballos menos que este cabrón aún así está muy bonito se miraría espectacular con los rines blancos pero aún así se mira brutal después de haber dado una vuelta haber regresado al GT500 regreso a estos dos porque se miran espectaculares este color verde aquí en persona los rines estos se miran bonito los cabrones los enormes frenos Brembo estos rines SRT espectaculares también vamos a ver si los podemos ver aquí atrás la colita del Challenger está espectacular también o sea son automóviles increíbles pero aún así yo creo que me iría más con el Charger sí o sea es una decisión bastante difícil el Sergio está allá va que sí Sergio decidiendo con cuál te vas a ir a cuál dijiste que te ibas Sergio con cuál te ibas con el Challenger o sea sí es una buena elección 800 caballos bueno 797 contra 707 pero aún así o sea son unas bestias de carros si pudieras llevarte aquí cualquier carro cuál te llevarías el C8 el Z51 el que tiene la colita ¿por qué? a mí tienes el McLaren si pudieras llevarte el McLaren también o el NSX tienes el GT500 también ¿por qué el C8? te llamó más la atención hay que estar vamos a verlo otra vez ¿por qué no? pero también un McLaren brother o sea poder británico Twin Turbo V8 con 570 caballos espectacular el interior la pantalla y nuevamente los 490 caballitos de fuerza de este motor este Corvette también se mira bastante bonito a mí me encantan los rines cromados creo que solo en los Corvettes me gustan los rines cromados se mira bastante bonito pero comparado al C8 yo esto es algo triste y esto es una teoría que yo tengo del GTR date cuenta como nadie lo está viendo ¿verdad? yo pienso que al GTR le está pasando exactamente lo mismo que le pasó a los Z al 350 al 370 que ya ya están viejos ya deberían de haberlos rediseñado o algo es el mismo estilo del 2008 si son automóviles con extracción cabrona twin turbo pero ya están viejos ya nadie los está pelando a nadie los está viendo una historia triste porque Nissan no les está importando ya los automóviles deportivos bro yo poquito de abajo bro el Supra o sea es un automóvil increíble no me gusta para nada el nuevo el que salió el BMW nuevamente chequense el tamaño de ese escape vámonos el gruesur como se escucha no me distraí oh no tú estás bien eso es lo que me quedé en la cara le estoy comentando aquí al Sergio que sinceramente me está dando algo de tristeza que nadie está viniendo a ver el Supra este es un automóvil que es uno de mis favoritos es un icono japonés y si yo entiendo que está el nuevo C8 el nuevo Mustang lo entiendo yo sé que la gente quiere ver los nuevos automóviles pero el Supra bro el Supra aquel está bonito el Shelby el Shelby papá la historia de este automóvil ya después de haber visto esa película de Ford vs Ferrari todo cambia bueno mi gente yo digo que ya nos vamos a estar despidiendo estuvo espectacular esta vez que venimos a ver el shows de Cars and Coffee hemos venido otras veces a veces está bueno a veces no hoy estuvo brutal me hubiera gustado que el Lamborghini y el Ferrari se hubieran quedado un M6 me hubiera encantado que se hubieran quedado pero aún así tomamos unas escenas bastante chingonas espero que les haya gustado este video recuerden suscribirse y nos estaremos viendo después Sergio despidete brother en un nuevo video yeah yeah un nuevo video un nuevo video ¡Gracias!